Este pez es belone, así se llama, o lo conocen como pez aguja. Quiero que observen, trae en su cuello, este plástico que trae en su cuello se llama anillas, es donde se pone el cigs de cerveza, y esa es la razón por la cual no debemos de dejar basura en la playa. Esta basura inorgánica, que es la que quiero que observen, es la que se le atoró en el cuello e hizo que el pez muriera. De hecho, cuando se lo quité estaba muy muy apretado bastante, me costó quitársela del cuello. Ojalá pudiéramos concientizar en no dejar basura en las playas, en donde sea que hay naturaleza, incluso en las calles también. Lo ideal es llevarse siempre la basura a sus hogares para que la puedan tirar, y evitar este tipo de situaciones que ven ahora. La Secretaría del Medio Ambiente no hace nada. En las playas yo he visto mucha basura, latas de cerveza, entre otras. Sería bueno que se multara a todo aquel que tire basura, solo así creo que muchos podrían concientizar un poquito más. Hay que cuidar nuestra naturaleza, nuestro planeta. Que tengan un excelente día y hasta la próxima.